El End es una dimensión que sufrió de muchos cambios, pero se genera directamente cuando entramos al portal. ¿Cómo surgió? ¿De dónde vienen todos sus mobs? ¿Y qué representa exactamente el dragón? Quédate porque te contaré una historia que lo explica todo. El End comenzó siendo una dimensión en el cielo, sin nada fuera de lo común más que la poca gravedad que había en ella. Los habitantes de mayor población eran los Endermans, pero ¿quiénes eran estos en ese momento? La realidad es que en esos momentos eran más pequeños de lo normal. Su grupo era nómade, es decir, se movían en grupos de pequeños integrantes buscando algo de comida, en su mayoría semillas o plantas. Así que eran mayormente herbívoros, pero tenían una comida preferida. En esta dimensión existían unas criaturas muy pequeñas y de color violeta. Estas eran salvajes y no tenían una comunidad, sino que eran asesinados y devorados por los Endermans. Estos eran los Endermites. ¿Cómo sobrevivían los Endermites? Simple. Se alimentaban de algo más pequeño aún. Los Enderflies. Estas eran unas moscas que habitaban en los pantanos. Esperaban a que ellas salieran y las terminaban matando. El ciclo era perfecto. El más pequeño se comía al más grande. Y así se generaba una cadena alimenticia. Pero volviendo a los Endermans, seguían siendo una sociedad muy primitiva. En este momento no tenía el poder de teletransportarse, así que se movían a pie. Puede parecer que en ese entonces no tenían muchas preocupaciones, pero no era así. Los Endermans tenían algo que les causaba temor, de lo cual se preocupaban todo el día. El agua. De por sí vivían en lugares muy alejados a lagos o pantanos, así que casi no veían a los Enderflies. Cuando llovía, trataban de esconderse en cuevas o lugares donde tengan algún tipo de techo. Pero si estaban muy lejos de estos, morían por el daño que les hacía. ¿Por qué los Endermans recibían daño por el agua? Yo creo que nos lo preguntamos todos. Pero los Endermans actualmente tienen muchísima vida, aunque su cuerpo es muy delgado. Así que podemos decir que su cuerpo debe tener algo resistente para que esto se explique. Estos tenían escamas cristalizadas. Es decir, su temperatura corporal era la del hielo cuando se derrite. Cero grados. Por lo tanto, al tocar el agua a su cuerpo, estas escamas, que eran muy duraderas, comenzaban a disolverse lentamente. Esto explica el daño que se hacían. Existió una época que afectó mucho a los Endermans. El peor de los climas surgiría y ocasionó varias semanas de lluvia sin parar. Eso hizo que muchos Endermans murieran, reduciendo un gran porcentaje de ellos. Además, la cantidad de lluvia que hizo se mezcló con la contaminación que tenían los Enderflies. La tierra empezó a desaparecer y luego de esto la piedra se tornó de otro color totalmente distinto, más amarillenta y contaminada. Empezaba a parecerse más al End que conocemos hoy. Esta contaminación hizo que sean mucho más delgados y diferentes, mutando su cuerpo. En parte también porque comían únicamente lo que tenían almacenado. La cosa azul líquida no para de caer del cielo, parece que el mundo nos odia. Hay que hacer algo para evitarlo a toda costa. Los Endermans luego de esto salieron de los lugares donde se escondían y comenzaron a pensar en cómo mejorar a su sociedad. No podían vivir con miedo. Un Enderman dijo, no podemos vivir con miedo toda la vida, quedémonos acá. Y así fue como lo decidieron. Estaban cansados de cazar Endermites y no saber qué podía pasar mañana, pero necesitaban comida renovable. No podían mantenerse a base de cacería, aunque lo hicieron durante un tiempo. Fue ahí cuando descubrieron la fruta coral, se nutrían de ella. Y aunque no era tan sabrosa como un Endermite, era suficiente para que puedan sobrevivir. Desde ahí plantaron mucha y la dejaron crecer. Se volvió la base de su alimentación y con ella surgieron comidas como la sopa de fruta de coral. Luego de esto seguía un lugar para protegerse de la lluvia, así que varios Endermans aprendieron a transportar bloques. Era una necesidad para poder construir. En base a todo el esfuerzo que hicieron, se convirtieron en delgados y altos, ya que solo podían transportar uno. Sus brazos eran demasiado delgados como para cargar muchos. Así que eso hicieron. Los Endermans construyeron su sociedad, se reprodujeron y agrandaron su población. Día tras día utilizaron procesos que en base a la disciplina y la rutina lograron establecerse y sobrevivir. No necesitaban nada más, pero su ambición hizo que se expandirán más y más. Los Endercrystals, un objeto en movimiento muy difícil de manejar. De hecho, hasta para los Endermans era peligroso, así que intentaban no acercarse a ellos. En total solo había tres y no necesitaban más, por tanto se limitaban a observar. Este lugar a los Endermans le despertaba curiosidad, pero no era suficiente como para interferir. Parecía algo que alguna vez fue un lugar de batalla. Existían pilares de obsidiana y en solo tres estaban estos cristales de Lent. Además, algunos tenían una especie de jaula, la cual estaba hecha de un material muy desconocido para los Endermans. El hierro. El tiempo siguió pasando y su sociedad siguió creciendo. Como más Endermans requieren más comida y más casas o construcciones, fueron abarcando más y más territorio. Pero los Endermans estaban cansados de comer siempre fruta coral, así que descubrieron que no era necesario cazar siempre los Endermans. Simplemente fueron y los invitaron a estar con ellos. Bueno, en realidad no es que los invitaron así como tal. Los encerraron y alimentaron para que se reprodujeran. Y así fueron consiguiendo más y más comida. ¿Quieres venir a vivir con nosotros? No. Pero te vamos a alimentar para que te reproduzcas. Ah, bueno, entonces está bien. Con la ayuda de estos hubo más eficacia y crecimiento, alimentación y salud entre la población. Como había más comida, utilizaron las frutas de coral para otros campos. Por ejemplo, el de la construcción. Con cuatro de ellas, creaban bloques púrpuras, que eran más resistentes y a su vez más bonitos. Desarrollaron una gran capacidad de estética y construcción, que les sirvió para hacerse mucho más grandes. Con esto, los Endermans se hicieron más fuertes. Además, luego de consumir tanto la fruta coral, obtuvieron una nueva habilidad. Verás, aunque los Endermans tenían un lugar para quedarse, muchos de ellos iban a descubrir más lugares, saliendo de exploración o simplemente rebelándose de estas ciudades. Con la lluvia, muchos morían en la intemperie. Y había épocas en las cuales llovía demasiado, como para que se queden encerrados en sus casas. Por eso, poco a poco fueron desarrollando la técnica de la teletransportación. Cuando ellos comían la fruta coral, se teletransportaban unos metros. Luego comieron tantas que su ADN cambió, adquiriendo esa habilidad. Esto hizo que el transporte sea muchísimo más rápido y puedan huir perfectamente de la lluvia, en caso que suceda. O eviten tocar el agua si se caían en un lago, por ejemplo. Así crecieron muchísimo como sociedad, a pasos agigantados por esta habilidad. Ya que podían tren transportarse, no hacían falta que construyan en la superficie. Podían crear ciudades super altas en cualquier lugar. Pero en el cielo habitaban otras criaturas, desconocidas por ellos. Al solo limitarse a vivir en el terreno de poca altura, en las capas superficiales no conocían a los shulkers. Estos solo se generaban en el cielo. Su habilidad es poder hacer levitar otros mobs. ¿Cómo surgieron? Lo dejaremos para otro momento. Resulta que estos shulkers eran bastante resistentes, debido a su caparazón. Además de que hacían levitar a los Endermans. Si bien como su teletransportación los salvaba, se volvían un poco molestos y no podían alcanzarlos. Así que para poder mostrarles que eran superiores, investigaron más sobre los cristales del End. Sabían que estos eran muy poderosos. Luego de varios intentos y muchos accidentes, los crearon. Con ellos, asesinaron rápidamente los shulkers. Una vez domados, construyeron grandes ciudades y barcos. Mezclando bloques púrpuras y piedra del End. Los Endermans además, desarrollaron la capacidad de poder transportarse al Nether. Básicamente ahí consiguieron un nuevo recurso. Las varas de Blazes. Con estas y la fruta coral, crearon las varas del End. Con las cuales pudieron iluminar todas sus construcciones. La verdad es que la vara del End fue un gran invento. Que les permitió ver incluso más aún. Aunque ellos vean en negativo como se puede observar en el modo espectador. Al colocarse en la visión del Enderman. A partir de ahí, todo siguió igual durante unos años. Un suceso extraño pasó. Apareció un ser raro en este mundo. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos todo. Podríamos poner cristales del End en esos pilares. Si en dos de ellos había, es evidente que hay que llenar los otros. ¿Para qué? ¿Vos decís que servirá de algo? Probemos, total, no perdemos nada. Se decidieron a colocar todos los cristales de nuevo. No tenía ni idea de qué pasaría, pero les daba curiosidad. No pasó nada. Pero luego colocaron los cristales en el centro. Ya que había una piedra parecida a la que tenía los pilares. Cuando colocaron los cuatro, se comenzaron a regenerar todo lo de los pilares. Y sucedió lo que todos sabemos. Los cristales hicieron que el dragón aparezca de vuelta. Por apariencia, podría pensarse que sería un amigo de ellos. Tenía colores y ojos parecidos a los Endermans. Pero en realidad, sería el peor enemigo que iban a tener. Este empezó a dañar a todos los Endermans con sus bolas o cuerpo. Los Endermans batallaron por años y años con el dragón. Dejando todos sus establecimientos vacíos. Y aún hoy, siguen luchando contra él. Además, dejó de llover para siempre. Por alguna razón, esto fue un antes y un después en esta dimensión.